hola a todos aquí mister janathan y bueno se me ha creo que sin querer queriendo me metí al nivel sin querer queriendo sin antes saludar bueno como estaba aquí mister janathan y vamos a jugar a bomberman hero en el episodio pasado ya hemos pasado por el cuarto de batalla antes del cuarto de batalla hemos centrado antes de entrar a la base hemos hemos entrenado los controles básicos con lo que es poner bomba lanzar bombas y activar los switches y vamos al hiper cuarto y vamos a pillar es el solar con la bomba bueno no lo alcanza a leer y mirar a cintas parecen como los como las escaleras de los centros comerciales y todo fue el estilo vamos a cada vez que reiniciamos el juego la voz tanto la cantidad de bombas como la onda expansiva se reinician así como las vidas o y las y las y la barrera vida que será lo que quería decir hay una hay una especie de muro del cual interviene para así tanto para poder pasar como para darle al enemigo por alguna razón no puedo pasar bueno digamos vamos a correr para pillar todos los cristales y cuidado con el enemigo y le damos y desactivamos una parte de la cinta y todo eso y conseguimos la el chaleco anti onda expansiva y como dije antes me protege de la sonda expansiva de mis propias bombas y debemos pasar con sumo cuidado esos robots están como para estorbar el vaso casi todos los los enemigos que nos enfrentamos son robots vaya puntería que tengo y ahí vamos a lanzar una bomba y detendrá el switch necesitarás una tarjeta llave para abrir la puerta que está al frente la puerta de salida claro pillamos los cristales me equivoqué con respeto a lo de los cristales que los cristales con los cristales se ganan vidas no se aumenta una barra en la barra de vidas aumenta la barra de vidas más bien pillamos la tarjeta llave y una vida no la necesito pero para completar puntos los puntares son necesarios si quiere activarlo el segundo final que no lo he visto así como el segundo final de Kirby que no lo he visto en el segundo final el final alternativo de Kirby que es al char claro está y nos transportamos en el transportador con forma de bombilla curioso cuanto menos cuidado con el robot este robot si que persigue es un robot acosador no vamos a ninguna de esas salidas hasta completar todo lo que vayamos recorriendo o destruyendo las cajas valen 50 puntos y ya tenemos los 4000 y esos misiles se autodestruyen y se hacen pedazos vamos a por ese camino 5 puntos 4000 y 4000 todo completo y ahí nos abre al cuarto secreto pero vamos a ir al mismo cuarto al hiper room hay cuartos que nos muestran caminos varios más de un camino a la meta no me va a servir de nada recoger los power apps y después de grabar lo cierro y luego una vez que vaya a grabar lo vuelvo a abrir y casi me da la explosión nada que le doy al fin casi que no le doy recuebimos los cristales y uy casi casi me choco contra este robot este robot no hace nada de especial solo estorbar y hacerme daño cuando me choco con él muy claro vamos a repetirlo ya verán por qué y mientras tanto qué tal están ya estamos ya no estamos chocando contra los drones estos hace rato hace hace como hace rato más bien ya se escuchó sobre lo de la playstation 5 qué forma tiene y todo eso muchos le han hecho memes a la play 5 así como la xbox o la xbox serie x como la switch la nintendo switch que lo relacionan con ciertos electrodomésticos incluso hay memes que relacionan la playstation 5 con un edificio muchos dicen que esa playstation 5 se parece a una wii hay quienes dicen y en mi opinión me pareció bien chula bien chulo el diseño de la playstation 5 hay hay a veces hay veces que se hay muchos que colocan sus playstation bueno desde la 2 hasta la 5 de manera horizontal o vertical la play por ejemplo la playstation 2 yo la he visto como que la pusieran de manera vertical vertical y todo eso quise decir de manera horizontal ah pillamos el corazón bueno la verdad no vi directamente el directo de la como la presentación de la playstation de la playstation 5 de como el diseño y todo eso bueno básicamente porque me da pereza ver un directo así bueno hay algunos incluso hay canales de youtube que han hecho directos sobre lo de la nueva presentación de la playstation 5 y todo eso hay entre ellos están algunos canales como el de daniela que bueno yo eh también ha hecho directos sobre lo de la playstation 5 y llegamos y llegamos y en este camino nos lleva a la heavy room es decir cuarto pesado o algo por el estilo y con el mismo puntaje y con eso vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y porque no compartir el video con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal chau